Hola, a modo de ayuda quiero explicarles lo que se llama el cuarteto mortal. El cuarteto mortal, los médicos también le llaman el síndrome metabólico. Síndrome metabólico son cuatro cosas que pasan en el cuerpo que cuando ocurren juntas significa que se está en peligro. Mientras más de esos indicadores hayan en el cuerpo, más peligro ocurre una persona y cuando están las cuatro está demostrado que cuando existen esas cuatro condiciones en el mismo cuerpo, la vida se acorta, se acorta dramáticamente. ¿Qué pasa? Si usted tiene un ser querido, un padre, una madre, un esposo, una esposa que está experimentando estas cuatro, pues ahora que sepa de que está en el mismo medio del cuarteto mortal es algo que se puede revertir. He visto miles de personas que se salieron de ese cuarteto, pero es importante saberlo para que uno se pueda proteger. Así que voy a hablarles del cuarteto mortal. El cuarteto mortal, que le llamen también el síndrome metabólico, tiene que ver con cuatro cosas, cuatro indicadores de cuatro condiciones que son verdaderamente peligrosas, sobre todo cuando las cuatro están juntas. Ahí es que se ha demostrado que la vida se acorta hasta por menos de la mitad de una persona que no tiene esos cuatro indicadores. El primero es la obesidad abdominal. Quiero decirles que la obesidad abdominal es muy distinta a la obesidad común. La obesidad cuando es primordialmente en el abdomen, que es una grasa más profunda, es un tipo de obesidad muy peligrosa. Está muy relacionada a la obesidad abdominal con condiciones de hígado graso, con condiciones de problemas neurológicos del sistema nervioso, con condiciones hormonales. De hecho, la grasa abdominal es posiblemente la grasa más peligrosa que tiene todo el cuerpo. O sea, si una persona tiene grasa a través de todo el cuerpo, de forma pareja, pues no tiene tanto peligro como si la grasa está acumulada en el área abdominal, porque la grasa del área abdominal es distinta al resto de la grasa del cuerpo en cuanto a que está activa hormonalmente y trae otros indicadores de inflamación y demás. Así que la grasa abdominal es un área peligrosa. Puede ser que la persona sea inclusive delgada, pero tenga una grasa abdominal ahí. Cuando tiene esa panza, esa barriga, esa grasa abdominal ahí, pues ya sabe que está en uno de los cuatro pilares del cuarteto mortal, porque son cuatro. Así que es algo para mirar. Ahora, el próximo indicador del cuarteto mortal, de lo que llaman el síndrome metabólico, es los triglicéridos altos. Se nos han hecho creer a nosotros que el colesterol es peligroso. No es verdad. En varios de mis libros estoy explicando que ya se sabe por la ciencia que el colesterol alto no es peligroso. Lo que es peligroso de verdad es los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son grasas que están flotando en la sangre. Esos son los que son los triglicéridos. De hecho, toda la grasa de su cuerpo son triglicéridos. Pero cuando hablamos de triglicéridos altos, estamos hablando de triglicéridos que se miden en un examen de laboratorio, que en realidad es grasa blanca que está flotando en su sangre, porque lo que se mide por la prueba de laboratorio, una gota de sangre, pues ahí se mide cuántas grasas hay en promedio flotando en su sangre. Los triglicéridos altos es lo más peligroso que existe. Fíjese que hay una relación directa entre triglicéridos altos y problemas cardiovasculares, triglicéridos altos y cáncer. No hay esa relación directa entre colesterol alto y cáncer, entre colesterol alto y ataques al corazón. Eso se trató de decir, nunca se pudo probar, todo eso se quedó en teoría. Pero lo que sí está probado en estudios clínicos, estudios científicos es que tener los triglicéridos altos es un verdadero peligro. Por eso cuando nosotros ayudamos a una persona, digamos, dentro del sistema NaturalSlim, pues la persona cuando llega a su meta lo graduamos, como el que viene a una universidad ¿verdad?, pero la persona no se gradúa a menos que llegue a tener unos triglicéridos de 100 miligramos por decilitro o menos. Para muchos médicos los triglicéridos altos en 150 están bien, nosotros sabemos que el peligro verdadero se elimina cuando está de 100 para abajo. Así que básicamente una persona viene a un sistema NaturalSlim, se le ayuda a adelgazar, se le ayuda a poner orden a su dieta, a su metabolismo, a su hidratación, a limpiar al hongo candida, a todo ese tipo de cosas, pero no lo graduamos, le decimos no te puedes graduar como producto final del sistema NaturalSlim hasta que estos triglicéridos nos traigas un examen que dice que está en 100 o menos, si estás en más de 100 no te gradúa porque algo estás haciendo mal. Así que básicamente los triglicéridos altos es un indicador verdaderamente de que la persona no está metido dentro del cuarteto mortal, son 4 cosas. La tercera que es un indicador de peligro, de verdadero peligro es la hipertensión. A la hipertensión, alta presión, alta tensión dependiendo como le digan en su país, a la hipertensión le llaman el asesino silencioso. ¿Por qué le llaman al asesino silencioso? Pues porque es algo que no avisa, en el momento que se le raja el corazón, que se rompe el músculo, ya es tarde, pero no le da aviso, así que la hipertensión es que el corazón, el corazón está teniendo que bombear excesivamente duro a través de los capilares, a través de las arterias y eso le pone un estrés tan severo al corazón, que es el área donde más músculo hay, porque el corazón de por sí completo es un músculo ¿no? Pero es un músculo que no puede parar de funcionar, no puede parar de latir, porque si deja de latir se acaba la vida. Por eso cuando el cuerpo empieza a tener hipertensión, ahí tenemos el tercer peligro y ahora sí que la cosa se puso peligrosa. Si ya la persona tiene obesidad abdominal, tiene triglicéridos de más de 100 miligramos por decilitro y tiene hipertensión, ya sabemos que está en muchísimo peligro porque está en tres cuartas partes de lo que llaman el cuarteto inmortal ¿no? Así que nosotros hacemos todo lo posible para que una persona entienda ¿Qué tiene que hacer para que la presión empiece a bajar? Una de las formas de hacer que la presión baje es cambiar la dieta, porque la persona que come muchos carbohidratos, muchos alimentos tipo E, pan, harina, arroz, papa, dulce, helado, mantecado, chocolate y demás, ese tipo de alimento obliga al páncreas que está aquí a producir mucha insulina. La insulina es una hormona que se usa para bajar los niveles de glucosa en la sangre, pero hay otra cosa que la insulina le da órdenes a los riñones que están a la parte de atrás del cuerpo de que retengan el sodio. O sea que cuando sube la insulina, se llama hiperinsulinemia, el cuerpo empieza a retener el sodio, el sodio es la sal y ahí sube la presión. Así que tener presión alta muchas veces lo que está ligado es a que la persona está comiendo demasiados carbohidratos, está creando demasiada insulina y como la insulina le tranca la salida al sodio, a la sal y como la sal aumenta el volumen del líquido de la sangre, pues entonces sube la presión. ¿Por qué lo sé? Porque he visto miles de personas que llegaron con problemas de hipertensión, arreglamos su dieta, lo pusimos en una dieta tipo 3x1, lo empezamos a hidratar, le limpiamos el cuerpo de hongo, se ayudó con suplementos para la tiroides, empezó a dormir bien y de momento la presión empezó a bajar y se normalizó. ¿Qué cambiamos? No cambiamos nada, solamente cambiamos que lo que estábamos comiendo, lo que esa persona estaba comiendo ya no creaba tanta insulina, porque si bien es peligroso la glucosa en la sangre que es exceso de azúcar, más peligrosa es la insulina, ya mismo va a ver por qué. Entonces, cuando se combinan obesidad abdominal, triglicéridos altos de 100 o más, hipertensión, ya tenemos 3 partes del cuarteto. Ahora, hay una cuarta parte que se llama resistencia a la insulina, esto completa el cuarteto mortal. Cualquier persona que tenga estas 4, su vida está garantizada de que va a ser más corta, porque hay unos procesos mecánicos, biológicos que están pasando ahí que el cuerpo se empieza a degradar. Para mí es una satisfacción siempre cuando me llega una persona que tiene las 4, lo podemos ayudar y poco a poco se le van y cuando vengo a ver ya está fuera del cuarteto mortal. Eso quiere decir que la persona extendió su vida, que tiene salud, que tiene energía, que duerme bien, que todo el sistema regresó a donde realmente tenía que estar. Entonces, la resistencia a la insulina ocurre porque cuando una persona come demasiados carbohidratos refinados y crea demasiada insulina, las células, las células del cuerpo, una célula alrededor tiene unos receptores, unos receptores de insulina pero si hay demasiada insulina, demasiada, 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 el cuerpo lo que hace es que para defenderse del exceso de insulina empieza a desregular, quiere decir que empieza a quitar receptores para no ser tan efectos de la insulina, eso hace que entonces el cuerpo responde produciendo más insulina, porque como no le hacen caso produce más. Cuando una persona tiene resistencia a la insulina muy alta, ahora la persona no puede adelgazar, tiene más cáncer, porque la insulina es una hormona anabólica, quiere decir que es una hormona que hace que las células cancerosas se dividan de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8 y así ¿no? O sea, como la insulina es una hormona anabólica y todas las células cancerosas tienen receptores de insulina, mientras más insulina tenga un cuerpo, pues más rápido se va a crecer el cáncer, más rápido se riega por el cuerpo, más rápido le llega a la persona una metástasis o algo así. Así que básicamente este tema de resistencia a la insulina, la buena noticia que tengo es que este tema es medible, cuando usted vaya donde es un médico, usted puede sin que le cueste prácticamente nada decirle al médico, oiga doctor, yo quiero que usted me ordene tal prueba, además de las pruebas regulares que le hacen, donde le checan la glucosa, los lípidos que son las grasas en la sangre, las pruebas regulares que le hace el laboratorio, usted le va a pedir una más que ya se la voy a explicar allá mismo. Cuando usted tiene esa prueba, usted sabe cuánto peligro usted tiene si tiene resistencia a la insulina, fíjese que la grasa abdominal usted la nota, porque la ve ahí en la ropa ¿no? Los triglicéridos altos si va a un examen regular los va a ver, la hipertensión usted se va a enterar que tiene hipertensión, pero este que está aquí usted no se entera a menos que haga una prueba y le voy a decir ¿Cuál prueba es?, para que usted esté al tanto de si tiene mucha resistencia a insulina o no. Ok, ahora fíjese, este estudio que está aquí que le voy a traducir al español dice así, dice la resistencia a la insulina precede una, precede, es precedida por una dieta que la ha inducido como aspecto del síndrome metabólico, o sea lo que está diciendo ahí es que la resistencia a la insulina viene después de una dieta que causa esa resistencia a la insulina, o sea que no hay tal cosa como resistencia a la insulina natural, la resistencia a la insulina viene porque ha habido un exceso de carbohidratos en la dieta, este estudio lo hizo el doctor Barnard y su grupo en el 98, pero es el estudio más contundente que ha habido donde la conclusión que llegaron es que el síndrome metabólico es debido a exceso de insulina, pero el exceso de insulina siempre es debido a la dieta, o sea que no hay ninguna razón para que la insulina suba si no es por lo que usted echa por la boca, o sea que es un tema que usted lo puede controlar totalmente. Ahora, si usted va a su médico y quiere saber, vamos a decir que usted está teniendo problemas de que no puede adelgazar, que se le hace difícil adelgazar, que baja 2 kilos y aumenta 4, que baja 5 y aumenta 10, que lleva años luchando con su peso, con su ropa que le queda apretada. Si usted está pasando por eso, sepa que lo que usted seguramente está experimentando es resistencia a la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina hay distintas cosas que se pueden hacer, pero lo principal es enterarse de que uno tiene resistencia a la insulina, porque uno no puede resolver algo que uno no sabe que ni siquiera lo tiene. Así que vamos a empezar por enterarnos de cómo usted se entera de la resistencia a la insulina. Fíjese, cuando usted vaya a su médico la próxima vez, si usted está luchando con su peso y con la ropa y demás, dígale que le haga las pruebas regulares, pero que aproveche y le pida una pruebita adicional. Es una prueba que vale casi nada, en muchos países vale 5 dólares una cosa sin nada. Es una prueba que en vez de medirle solamente la glucosa en ayuno, fíjese que cuando usted va al laboratorio, usted va en ayuno para que, para que no haya ni siquiera desayunado, para que nada afecte su glucosa y le toman unas gotas de sangre que las van a analizar para ver cómo está la glucosa en ayuno. Pero lo que tiene que decirle su médico, yo necesito doctor que usted me ordene una insulina en ayuno, con la misma sangre con que probaron cuánta glucosa había, ahí también va a estar flotando la insulina. Usted quiere saber cuánta insulina en ayuno usted está teniendo, porque déjeme decirle que la insulina le para la salida a la grasa. Mientras haya mucha insulina, señores no importa cuánto ejercicio usted haga, no importa lo que usted haga, usted no va a adelgazar. Así que si usted está experimentando dificultad, tiene ya su grasa abdominal, sabe que tiene triglicéridos altos, ya padece de hipertensión, lo que le falta saber si tiene resistencia a la insulina, le garantizo que si tiene grasa abdominal lo más seguro, 90%, 95% tiene la insulina demasiado alta. Ahora, una vez que le hagan la prueba de resistencia a la insulina y que le llegue a su médico, cheque cómo usted tiene que comparar eso, fíjese. La insulina en ayuno, en un atleta o en una persona saludable debe medir de 3 a 6 mili unidades internacionales por litro, de 3 a 6 mili unidades internacionales por litro. En algunos países usan un sistema distinto que es el sistema de medir picomoles por litro. Si fueran picomoles en su país, usted va a buscar de 21 a 42. Este número de aquí picomoles, comparado con mili unidades internacionales, este siempre 7 veces más que este, así que cuando aquí dice 3 aquí dice 21, cuando aquí dice 6 aquí dice 42. Así que ya sea que en su país lo midan en mini unidades internacionales por litro como en Estados Unidos y entiendo que en México, pero si usted está por ejemplo en España posiblemente lo miden así, en picomoles por litro ¿no? Sea lo que sea, este número le dice usted cuánto debería estar la insulina en ayuno. Un atleta, una persona en muy buen estado de salud va a tener de 3 a 6 o de 21 a 42 dependiendo si es en picomoles. Pero observe esto, la población en general del planeta, de las pruebas que se han hecho, andan rondando, una población en general o personas que ya tienen sobrepeso y demás, rondan de 10 a 14 mili unidades internacionales por litro o de 70 a 97 picomoles por litro. Fíjese, esto que está aquí, de aquí a aquí es fácil 3 veces más, 3 veces más. Esta es la población en general, pero ¿Qué pasa? Por ejemplo yo tuve la experiencia de conocer una joven que no podía adelgazar, no podía adelgazar, no importa lo que tratara. Le pedí que hiciera una prueba de ayunas ¿verdad? Le dio, no le dio 10, no le dio 14, le dio 46. Si tiene 46 unidades de insulina de mili unidades internacionales por litro, no hay forma de que esa persona pueda adelgazar, es imposible, porque la insulina le tapa la salida totalmente a la grasa. Mientras haya mucha insulina flotando, como la insulina la función es acumular grasa, no la va a dejar ir. Así que es importante que usted sepa si tiene realmente usted deficiencia de tener un exceso de insulina. Si tiene un exceso de insulina que se llama resistencia a la insulina, pues hay cosas que se pueden hacer. Fíjese, en mi libro Metabolismo Ultra Poderoso, tengo un capítulo especial que habla de cómo vencer la resistencia a la insulina, que habla del ayuno intermitente y demás ¿no?, pero hay soluciones. Lo importante es que usted tiene que empezar por saber si eso es lo que le está evitando adelgazar. Si tiene resistencia a la insulina, no importa cuánto ejercicio, cuánto usted vaya al gimnasio, lo que usted haga, los sacrificios que haga, no le va a dejar el cuerpo soltar la grasa, porque la insulina retiene toda la grasa. Ok, ahora, hay que vencer la resistencia a la insulina, una vez que usted averigua que la tiene ¿no? El libro Metabolismo Ultra Poderoso, en este libro va a encontrar usted soluciones también. También usted puede, dependiendo en qué país usted está, si está en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en España y demás, hay centros NaturalSlim que le hacen una consulta gratis, inclusive a distancia y le dan el servicio de ayudarle a romper esa resistencia a la insulina, porque ya hay todo un método exitoso de cómo hacerlo y hay que limpiar hongos y todo ese tipo de cosas ¿no? Y también quiero decirle para aquellos de ustedes que no tienen facilidades, les tengo una buena noticia y es que tenemos un curso en unimetab.com, es un curso que se llama La Serie del Metabolismo. La Serie del Metabolismo es un curso donde usted aprende todo lo que tiene que aprender sobre el metabolismo para activarlo, ahí va a incluir todo lo que usted necesita saber para empezar a romper la resistencia a la insulina. Así que aproveche, ahí tiene un enlace de unimetab.com, de la Serie del Metabolismo, aproveche porque es algo que está realmente funcional, es algo que funciona. Tengo miles y miles de historias de éxito de personas que finalmente lograron reducir su resistencia a la insulina, que antes no podían adelgazar y que ahora están usando la ropa que ellos quieren y merecen utilizar. De todas maneras, todo esto se los comunico para que usted se ayude, que ayude a sus seres queridos, si alguno de ellos tiene estas cuatro manifestaciones sepa que está súper en peligro, pero todo esto se puede revertir que es la buena noticia. Y todo esto se los comunico porque la verdad siempre triunfa.